117 puestos de votación ha habilitado la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Quindío para garantizar la participación de todos los ciudadanos en las elecciones territoriales 2023. Son más de 200 personas las que estarán entre el 5 y el 13 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, realizando la inscripción de ciudadanos que cambiaron su lugar de domicilio. Recuerda que también contamos con 5 puntos móviles de inscripción en Armenia en los centros comerciales, Portal del Quindío, Unicentro y Plaza Flora, además del Mall Paraíso y Armenia Plaza. En Calanca también podrás hacerlo en la Casa de la Cultura. Y como si fuera poco, en cada una de las sedes de las 11 registradurías del Quindío, la Registraduría Especial y Auxiliar de Armenia. Así que no hay excusas para que el próximo 29 de octubre participes de la Fiesta de la Democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil, Garantes de la Democracia. Elecciones Territoriales 2023 Somos la Registraduría del Siglo XXI.